Música Pues tú me dirás, queriendo te, como mayor que estará viendo y amándote Pa' donde tú estés y con quien estés, tú sabes nena que yo siempre te amaré Yo me enamoré, por ti todo haré, me has demostrado tanto que por ti estaré Pa' donde tú estés, baby, te seguiré, haz que me vivirá, queriendo te Un minuto sobre la mesa y amándote Pues tú me dirás, queriendo te, como mayor que estará viendo y amándote Música ¿Y ahora quién soy? No eres para mí, me has demostrado tanto que estaré por ti Pa' donde tú estés, baby, te seguiré, haz que me vivirá, queriendo te Poniendo todo sobre la mesa y amándote Música 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 Música